El reino de los cielos tiene abundancia para ti. El reino de Dios no tiene crisis, y cuando su reino se instala en tu vida, sus abundantes riquezas vienen con él. La bendición es que recibas todo lo que hay en el reino de Dios. Desatamos sobre ti riquezas abundantes de su reino en cada área. El Salmo 144, versículo 13, dice que nuestros graneros estén llenos de toda clase de cosechas, que los rebaños en nuestros campos se multipliquen de a miles y hasta de a diez miles, y que nuestros bueyes estén muy cargados de alimentos. Esta es una bendición de abundancia para los que confían en el Señor. La abundancia es una de las bendiciones que Dios tiene preparadas para sus hijos. Él nos da fuerzas y ayuda en tiempos de escasez, pero su meta es que puedas experimentar la abundancia de su protección, gozo, libertad y recursos. La abundancia es una bendición que aparece en muchas partes de la Biblia para que la aceptemos y recibamos por fe. El Señor pagó el precio con su sangre para que seas digno de recibir en abundancia paz, gozo, salud y recursos materiales. Dios quiere darte abundancia. Prepara tu corazón y desarrolla la fe necesaria para vivir lleno de toda bendición, para disfrutar y para compartir. Debes esperar que una gran provisión llegue a tu vida en el área que la necesites. Dejemos que el reino de Dios se instale con su poder en nuestra casa y nuestras vidas para que su abundancia se establezca. En el reino de Dios no hay crisis y la abundancia de recursos es parte de lo que Dios tiene para ti. Hagamos esta oración. Padre, gracias porque en ti tengo abundancia para mí y mi familia. Rechazo y echo fuera toda pobreza y escasez de recursos. Recibo la abundancia del reino de los cielos. Tu sacrificio me hace digno de recibir abundancia en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. ¡Gracias! ¡Gracias!